Martín Fierro, digital, ¿viste que hay un poquito de ruido con eso? Sí, no estoy enterado de nada, desde que no hago programas de espectáculos y de actualidad. ¿Qué pasó con el digital? Bueno, parece que Martín Fierro, digital, vos tenés Martín Fierro. No, no le den importancia a un premio que está hecho por 30 tipos que no entienden nada de los medios. No le den importancia a gente que no trabaja hace años, salvo Ventura, Roca Salvo, y 5 tipos más. El resto no trabaja hace un montón en la tele, está fuera de la tele, no ve la tele, no escucha la radio, no entienden nada, no le den tanta bola a un premio. Es como cuando analizan la tapa de los personajes del año en la revista Gente. Gente invita a quien quiere y pone a quien quiere. Martín Fierro es lo mismo. ¿Aptra está fuera de moda? ¿Aptra? Sí, sí, siempre lo estuvo. Sí, sí. Y fíjate en las mesas quiénes votan. Ya está. Mirá que no lo vas a ganar nunca más, Martín Fierro. Y, mirá, tú soy tan feliz, nunca lo gané, ni estuve nominado. Mirá qué feliz que soy. Gracias, José. Nos vemos. Hasta luego. Tampos que no saben nada, dice Listorti. Bueno, 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 eso no. Y que está fuera de moda. No, eso tampoco. Pregunto, él sabe. Pero no es miembro de Aptra. Bueno, pero opina. Opina. Opina y habla de gente que no sabe si trabaja, si no trabaja. ¿Sabes qué, Luis? A ver, salvo mostrar la cola en televisión cuando iba y mostraba sus zonas pudendas. Epa. A ver, ¿qué fue lo que hizo Listorti para tener autoridad para juzgar a gente que está en el medio? El ninguneo le quita valor, ¿eh? Si vos tenés ganas de opinar... No, no, que vos me pongas los límites también, ¿viste? La verdad, yo a vos te respeto y no te invado. Pero que vos me vengas a decir cómo tengo que ser presidente de Aptra. Escuchame, pero Débora está hablando de Listorti, no de vos. Ay, no, es buenísimo. Es que está acostumbrado a que lo golpee. Esto es una cosa loco. Te salió, te salió Oscar, te salió Oscar. ¡Vamos! Es el nuevo voto ahí, está hombre. Ahora sí. Perdón. Lo que estoy diciendo, Luis, para que... Bueno, para esto nos pasa todo el tiempo. Porque no me escuchás. Lo que digo es, el ninguneo que él brinda para poder criticar le quita valor. Vos podés decir, no me gusta, creo que ya están fuera de moda, no coincido. Perdón. Pero desvalorizarlos. Pero fuera de moda, un Martín Fierro digital nativo. Es decir, un premio que se le da a nuevos sistemas de comunicación, a nuevos valores, a mucha gente que está llamando, que tiene millones de seguidores y que no lo contemplan en ningún programa, ningún espacio, ninguna. Es un montón, pero es un montón. Quizás eso es lo que le molesta a la gente que está hace mucho tiempo en los medios. Pero no es ahora. Como que aparezca gente nueva y le vaya tan bien. Pero ¿sabés qué? No es ahora, fue siempre. Ustedes saben que Aptra entregó más de 5.000 premios. Eso sí. Ninguna entidad en el mundo entregó tantos premios como Aptra. La mayoría se muere de ganas de ganarlo. Está malicero, está buenísimo. Yo lo que he visto es que nadie lo quiere el premio, pero cuando lo tiene lo va a ser. Es la fiesta de la tele. Ahora, Listorti trae algo anterior. Él tiene 30 años de conductor y de participante en el programa de Marcelo y nunca estuvo nominado, ¿es verdad? Perdón, él no estuvo nominado, pero los programas en donde estuvo participando se lo ganó varias veces, ¿o no? ¿Vos te crees que yo voy a estar repasando los rubros si estuvo nominado o no, Listorti? Perdón, dejame dar un caso. Ojalá que sí, ojalá se lleve el premio. Pero ¿cuántas veces lo ganó Tinelli, por ejemplo? Yo entré al camarín de Tinelli. ¿Cuántas veces? Momento, ¿cuántas veces? No, no, hay que hacer la cuenta. Por lo menos cinco. No. Diez. Diecisiete. Impresionante. Yo entré al camarín de Tinelli en la FLIA. Tiene una colección. El año pasado. Sí. Bueno, bueno, bueno. Lo primero que ves es una repisa. Llena de premios. Con todos los Martín Fierro, uno al lado de otro. ¿Y Listorti cuántos años trabajó con Tinelli? Bueno, pero Listorti puede ser parte de Mejor Programa, pero... A él personalmente no. Lo que yo quiero decir es, Listorti, José Ma, vos dijiste no trabajan en la TV y no saben nada. Te cuento que hay periodistas que trabajan en la gráfica, que trabajan detrás, que trabajan en un montón de medios. Y no hace falta ser famoso y trabajar en televisión para ser un periodista exitoso. Además, a ver, Mirta Legrán no ha estado ternada alguna vez y ha ido. Siempre. Va igual. Susana, siempre que pudo, estuvo. El propio Tinelli, Moria. Cuando se ha podido... Bueno, han tenido diferencias, pero en líneas generales, Lucas, han sido muy respetuosos con el premio. Insisto. Y nunca voy a estar... Me parece que ningunear para justificar le quita valor. Más datos. ¿Le quitás el valor? Más datos. A ver, Diego. Me tocó a mí, ¿eh? Tener el privilegio de, por ejemplo, entrar al camarín de Tinelli, entrar a la casa de la nata y ver una repisa con premios EM y premios internacionales y ver los Martín Fierro al lado. ¡Claro! Voy a contar una anécdota. De los número uno estoy hablando, ¿no? Sí, sí, claro. Voy a contar una anécdota. Tiene 15. Un rating Luis que hizo el Martín Fierro el año pasado de 26 puntos. Yo voy a contar una anécdota. Entonces, decir que no le importa a nadie. Que no escapa a los medios, ¿no? Porque el que tenga archivo lo puede ir a buscar. Ustedes saben que yo tuve un enfrentamiento y una pelea muy dura con Jorge, con la nata. A quien admiré siempre. Lo que no quiere decir que estuviera de acuerdo en todo lo que son sus posturas públicas. Cada uno por su camino. Nos enfrentamos. Estuvimos en una sala de mediación. Él me había iniciado un juicio. ¿Por qué, Ben? ¿Tú te inició juicio? Bueno, cosas feas que nos dijimos él. Ah, o se dijeron cosas feas. Pero yo también. Ok, ok, bien. Entonces, ahí nos dijimos cosas feas. Un buen día, yo asumo a la presidencia de APTRA y lo invito a la nata porque, de acuerdo a las votaciones de las nominaciones, la nata era bien posible que, no solo que ganara su rubro, sino que ganara también el oro. El oro, claro. Entonces, alguno tenía que invitarlo. Entonces, yo, dentro de lo que pude, tiré para ver si lo llamaba algún miembro de la directiva y me dijeron, no, lo tenés que llamar vos. Lo llamaste. Noblecio. Lo llamó. Pin, pin, pin. Jorge me dice, mira, a mí me gustaría ir, pero yo me tengo que ir al exterior y llego justo, estoy llegando cuando usted comienza, así que no voy a llegar. Entonces, yo me quedé con esa respuesta. Sí. Y dije, ¿cómo hago para que llegue de Seiza a donde hacíamos el Martín Fierro, que era por la zona de Puerto Madero? ¿Qué hiciste? Lo llamé de vuelta y le dije que le ponía un helicóptero. Ah, bueno. ¿Qué jodés que hiciste eso? Para que saliera de Seiza y llegara a un helicóptero que estaba por detrás del salón. Y yo creo que eso lo conmovió a la nata y me dijo, déjamelo pensar. Me llamó y me dijo, voy a ir, pero no necesito el helicóptero, voy a ir. Contá conmigo. Esperá. A partir de ahí, él gana su rubro y gana el oro. En el medio de la historia, yo estaba en el medio de la fiesta y él no había llegado todavía. Y vos te cortabas clavos. Y entonces, no, cortaba clavos cada dos minutos, porque me llaman del escenario y me dicen, hay dos socios que se están discutiendo para entregar un rubro. Lo había agarrado uno, entonces voy corriendo para apagar ese incendio. Y cuando voy corriendo, veo, yo solo había hablado por teléfono después de la pelea. Era confiar y chau. Con la nata, ¿entendés? Y no habíamos tenido ningún encuentro. Y cuando voy corriendo para el escenario, veo en el camino un tipo que estaba sentado en un escalón, que ya había salido del escenario y se sentó. Y con la mano así. Y entonces se agarra así, le doy la mano. Y cuando estoy de al lado me doy cuenta que era la nata. Ah, mirá. ¿Qué haces, Jorge? Muchas gracias. Bancame que tengo un quilombo en el escenario. Gracias, pi, pi y me voy para atrás a resolver el incendio. No voy a dar los nombres de quienes eran las que se estaban pidiendo.